Uno con uno ahí, uno con uno ahí. Finalmente Cristian Jiménez y Federico Vilar fueron parte del equipo titular en el entrenamiento de la selección argentina. Tengo dos grandes equipos, uno el que jugó ayer y otro el que jugó hoy. De esos dos equipos saldrá un equipo que irá quitar. En una fría tarde de Buenos Aires, Chaco fue probado por Maradona, quien lo incluiría en el once titular del próximo miércoles ante Ecuador en Quito. El DT argentino habló sobre cómo vio al delantero de los Tuzos en su primera práctica. Lo vi tenso de entrada, no es fácil entrar en la selección argentina. Ya en el segundo tiempo se soltó, yo me puse al lado de él y lo liberé y jugó como me lo sabe hacer. Y ya en su primera conferencia de prensa con la albiceleste junto a Gutiérrez y Messi, el Chaco emocionado recordó al Pachuca. Cada uno de mis compañeros que siempre aportaron lo suyo para que hoy pueda yo estar acá. Nada, felicidad y agradecimiento a la institución que siempre me ha apoyado. ¿Tiene tanto tiempo? ¿Todo bien? Gracias.